Explora Guatemala con la familia Vos Gutiérrez, un viaje inolvidable por su cultura, naturaleza e historia. Bienvenidos a Guatemala, un país cuya belleza trasciende fronteras, donde cada rincón cuenta una historia y cada tradición nos acerca más a sus raíces profundas. La familia Vos Gutiérrez nos guiará en esta aventura, mostrándonos no sólo los paisajes y monumentos, sino el corazón de una cultura viva y vibrante. Empezaremos en las ruinas mayas, testigos silenciosos de una civilización antigua y poderosa. A través de ellas, sentiremos el pulso de historias que han moldeado el mundo. Luego, nos adentraremos en las selvas tropicales, hogar de una biodiversidad asombrosa. Aquí, la naturaleza es un lienzo vivo que nos enseña sobre equilibrio y belleza. La familia Vos Gutiérrez nos compartirá las tradiciones locales, desde la elaboración de textiles hasta la música que hace latir el corazón de Guatemala. Exploraremos juntos los mercados coloridos, donde los sabores, aromas y colores se entrelazan para crear una experiencia única. Cada mercado es un mundo por descubrir. Con la ayuda de nuestros anfitriones, entenderemos la importancia del café en la economía y cultura guatemalteca. Una taza nos conectará con generaciones de dedicación y pasión. Las festividades son el alma de Guatemala y tendremos el privilegio de ser parte de ellas. A través de la danza y la música, cada fiesta nos revela un capítulo diferente de su historia. Despedimos este viaje recordando que Guatemala no es solo un destino, sino un encuentro con historias, naturaleza y tradiciones que permanecerán con nosotros. Para conocer más de Guatemala, solo da clic en los enlaces de la descripción. Muchas gracias por ver este video.